Bienvenido a El Antídoto contra las Enfermedades, su canal de la salud. Hoy vamos a hablar del potasio. Realmente es un electrolito mineral, como lo son el sodio y el magnesio, pero son conductores de electricidad al disolverse en agua. Y para un buen estado de salud deben consumirse en la dieta de manera balanceada. El potasio conforma el 5% total de los minerales que contiene nuestro organismo. Junto al sodio ayuda a regular los fluidos del cuerpo y ayuda también en la transferencia de nutrientes a las células. Es fundamental y necesaria para la producción enzimática. El potasio se absorbe a través de los intestinos. Su exceso en el organismo, cuando no se necesita, se excreta por la orina, pero también se elimina cuando hay exceso de bebidas como el alcohol y el café, así como también consumir mucha sal en los alimentos que consumimos. Un organismo sano debe manejar un buen nivel de potasio. Entre sus funciones es que provee en la comunicación entre los nervios y los músculos y así permite que los nutrientes que ingerimos a través de los alimentos fluyan a las células y ayuda a expulsar los desechos celulares. También interfiere para el buen funcionamiento de nuestro corazón, del aparato digestivo y de los riñones. En algunas investigaciones, como las que hizo el Dr. Gerson, que trabajó con la terapia del cáncer, mostraba cómo el origen de las enfermedades crónicas tiene una relación con la pérdida de iones de potasio en las células, observándose que una formación inadecuada de enzimas y de reducción celular dañan el tejido, haciendo que las células crezcan de tamaño. El sodio, el flúor y el potasio son tres minerales que deben estar balanceados en nuestro organismo. Cuando existe algún exceso, por ejemplo, del consumo de alimentos en alto contenido con sal, se produce un desbalance. Numerosos estudios han demostrado cómo esta relación en el organismo puede originar enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. La irritabilidad y la depresión pueden ser causantes de una deficiencia de potasio en el organismo. También pueden observarse problemas en la contracción muscular, también presencia de insomnio, constipación, entre alguna de las causantes de la deficiencia del potasio. El exceso de sal en la dieta es otro causante de la pérdida de potasio en el organismo. Es importante obtener el potasio a través de los alimentos que ingerimos. ¿Cuándo debemos consumir mayor cantidad de potasio? En presencia de presión arterial elevada por consumir diurético, medicamentos y adeportistas. ¿Y cuándo debemos consumir menos potasio? Si poseemos alguna enfermedad renal. Para obtener un buen estado de salud y poder combatir enfermedades crónicas y degenerativas, realmente tenemos que detenerlas y es indispensable consumir los alimentos necesarios que fortalezcan nuestro sistema. Por ello, es importante entender la importancia que tiene consumir los minerales necesarios que nosotros demandamos para poder estar sanos y saludables. Siempre es importante consultar con tu médico las cantidades de minerales que tu organismo necesita. Va a depender de tu edad, de tu actividad y también de la forma en que tú te alimentas. Trata de conseguir el potasio en los alimentos naturales. Es la mejor manera. No olvides darle un me gusta al video, compartirlo, dejarme algún comentario o suscribirte para que puedas beneficiarte de los videos que se programen para este canal. Gracias por tu visita. Gracias. 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 Gracias.